Vamos, ahí estamos Te dejo Buena esa arena, eh Madre mía, yo no sé cómo la arena se va a mantener Ahí te he visto Cuando te he visto pillando arena, digo, madre mía No sé para qué será, pero sí, 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 sí Vale, ese es el plan Vegetta Tú construyes, yo llego Me tiro la mano de invisibilidad Y les peto Pero, es decir, ¿y cómo vienes a pegarles? A puños Cuando me digas Ha flipado, ha flipado este Vamos Vale, vale, soy invisible, eh, tenlo en cuenta Este no lo ha tenido Vale, 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 cuidado, cuidado por la espalda Vamos, que espalda, chaval Que este le destrozo, vamos Madre mía, ¿cómo le estoy poniendo? Me pongo la armadura Que te va uno, que te va uno, que te va uno Vale, vale, buenísima ¿Está vivo? Uh, chaval Sí, sí, por favor, ¿cómo iba a estar muerto? Estoy a dos corazones, eh, también te lo digo Un poquito de comida No tengo, no tengo Tendremos que coger ahora la comida aquí, macho Vale, 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 vale Vale, vale, vale Y este tío Me he caído de la emoción ¿En serio? Tío Vamos, vamos, en el infierno Vamos, Willy Le destrozamos El infierno está entre nosotros Madre mía, conozco el infierno Como si fuese de Madre mía, espada de piedra encantada No me he cogido aquí Que bien Vale, arco y flechas Suficiente, Willy Uh, y tengo un hacha Un tomahawk Vamos, directos a por ellos ¿Pero tienes arcos? ¿Tienes bloques? Claro, los estoy cogiendo ahora mismo Vale, cojo comida, cojo comida Para que luego no haya Falta de suministros Tengo comida, tengo comida Bueno, pues cojo más Porque no tengo nada Ahí estamos Vamos a perder un poquito Ahí lo lleva Willy Oye, ¿no será mejor coger ¿No será mejor coger con el hacha bloques? No, vamos Vale, ¿tienes para construir? Que si tengo, ya estoy construyendo el puente Hacia la victoria Au, au, au ¿Dónde estás? Construyendo, compañero Es decir, tienes un 50% de acertar Sí, pues Hay, hay dos conexiones Hacia una isla y hacia otra Pues yo estoy... Ah, vale, 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 vale Venga, vamos, vamos Quiero comenzar ya Vale, vale, vale Acción total Acción directa Y a estos tíos Le vamos a petar la jeta, chaval Que yo me he criado aquí en el infierno ¿Sabes? Voy a comenzar con los aldeanos A ver qué me dan Ay, di que sí, hombre Tú no pierdas el tiempo Vale, Willy Estoy aquí Oh, oh, oh Vale Madre mía, un Blaze Qué guapo Cómo empezamos de bien No hay nada cosas malas, eh Vale, ten cuidado, eh, Willy Que el Blaze está caliente Sí, sí, sí ¿Has bajado? No Ya bajo yo, tranquilo Cojo yo la suerte que hay ¡Un mini zombie! Madre mía, Willy Me acabo de cargar el Blaze Estarás orgulloso, eh Si lo dices de verdad O que has pillado No, no Que me lo acabo de cargar Vale, atento Tengo siete bloques Es casualidad Lo dudo Y me está disparando flechas un tío Sí, pero bueno Se han quedado así Vale, vale, vale Construyo Construye Se ha quemado, se ha quemado el parguelón Vale, vale Cúbreme, eh Cúbreme Vamos, vamos Pero ¿A dónde vas? Hazme caso Es una jugada especial ¡Cuidado! Vegetta, huye, huye TTT Pero ¿Quién lo has puesto tú o qué? ¿Yo qué voy a poner? Si ha sido él Vamos, vamos, vamos Le tiran un slime Buenísimo ese slime Como ha muerto nada más caer allí, macho Es una muerte increíble Dale, 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 dale Me imagino, me imagino la vida de ese slime Ojo, ojo Ojo Madre mía, este Vale, vale Cuidado, cuidado Cuidado Vale, vale Que ese tío está construyendo Ese tío es un crack, eh Mister Pepito 007 Misión Tío, Willy, no te metas así Que no veo Vale, vale, vale ¿Dónde están los otros? Seguro que se han escondido como buitres ¿Y por qué dices buitres así? Vale, vale Están por aquí abajo No están en la cueva No están en la cueva Uy, 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 uy Esta gente nos tenía mucho miedo, eh No creo que se haya muerto de susto, ¿no? No, pero igual con la mirada nosotros matamos más de una vez, eh Vale, ¿por qué no me dejas el hacha y pillo madera? Willy, ¿madera para qué? Si nosotros tenemos bloque de arcilla ¡Somos arcillosos! ¡Vamos! ¿Dónde estás? En la siguiente isla Y el compañero está construyendo al centro, madre mía Si es que estoy en el medio ya Vale, Willy, encárgate del medio Vale, vale ¡No! ¡Ostras! ¡Que lagazo me ha pegado! ¡Que lagazo me ha pegado, chaval! ¡Enderpearls! Vaya ¡Ojo! ¡Viene de nuestro equipo que vienen pelotitas! ¡Madre! ¡Espada! ¡Espada encantada! Vale, este tío está picando, este tío es un crack Willy, tengo enderpearl, espada encantada y dos manzanas de oro Y me acaban de petar Willy Se ha caído, se ha caído de nuestro equipo ¡Vaya Parguela! ¡Vamos, vamos! ¡Pepito construye! ¡Dale, Pepito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Huele! ¡Por aquí! ¡Pepi! ¡Pepi! ¡Pepito! ¡Huele! 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 ¡Pepito y yo nos hemos hecho con el corazón de un tío! ¡Vale! ¡Vente por el medio! ¡Yo que yo no estoy en el medio! ¡Oh! ¡Vale Willy! ¡Me he cargado un equipo entero, eh! ¡Ahora vuelvo! Vale, vale ¡Ostras! Vale, cuando puedas ven al medio Quien dice cargarse un equipo entero Dice entrar en una isla y no ver ni a Peter Pan, macho ¡Ojo, ojo! ¿Viene un tío matando a Pepito? Willy, ¿lo lo cargáis, no? ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Pepito! Te he salvado la vida, tranquilo Vale, ven al medio Porque estamos aquí, eh... ¡Buenísima! Vamos Liándola ¡Pociones! ¡Pociones! Vale, vale ¡Shhh! ¿Cómo vas? ¡A punto de morir! ¿Cómo? ¿A punto de morir o de matar? Me ha jugado un 50% Y es que queda un equipo de 4 que no sé dónde está ¡Vamos! ¿Lo has encontrado? No Pero si lo encuentro lo mato, eh Vale ¿Quieres que me cargue un equipo de 4? Porque puedo, Willy Porque puedo Espérate que estoy viendo a uno que va a pillar ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Lo estoy viendo, Willy! Está a punto de pillar este tío y lo sabe ¡Vamos! 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 ¡Wow! ¡Qué flechazo, Pepito! Vale, 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 vale ¡Vale, vale! ¡Está en el medio! ¡Está en el medio! ¿El equipo de 4 está en medio? Sí ¡Poción de fuerza! ¡Y pa'l medio! ¿Cómo le voy a poner a este? ¿Cómo lo voy a poner en cuanto lo vea? Vale, vale, vale ¡Atento al pico! ¡Pico el que se va a llevar a este tío que le voy a picar la cabeza! Oye, ¿dónde está? Willy, ¿estoy yo aquí? No, no, pero aquí me había parecido ver a uno ¡Madre mía, mi compañero! ¡Willy! ¡Agua! ¡Le veo, le veo, le veo, le veo, le veo, le veo! ¡Venga, sorpresa! De un golpe muerto Vale, 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 vale ¿Dónde están los otros? ¡Faltan tres! Les invito que estaban corriendo con una espada hacia la izquierda ¡Me los quiero comer! ¡Están por donde hemos venido Pepito y yo! ¡Lo veo, lo veo! ¡Lo veo! Willy, voy a por ellos, ¿eh? ¡Esto! ¡Es una cosa que un hombre tiene que hacer! ¡Tira la underpearl! ¡He fallao! ¡Qué buena! ¡Ahí estamos! ¡Ahora sí! ¡Vaya! ¿Y la underpearl? ¡A por ellos, Willy! ¡Ja! ¡Qué bien, ¿no? ¡A por ellos, Willy! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Madre mía, muerto de un golpe! ¡Vamos, te los fumas! ¡Me los fumo! ¡Vamos! Espérate, espérate, ¿qué era este? ¡Me los fumo! ¡Fumatelo, fumatelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pobre equipo! ¡Madre mía, sin Pepito! ¡Echa el humo, echa el humo, echa el humo! ¡Madre mía! ¡Ahí está suave porque te quemas!